¡Cabo! ¡Koboski! ¡Dame 20! ¡Ahora! Un sargento, ¿no? Pero, de pronto, ¿no ves como un mafioso sin sandián? ¡Mira, no! La cosa no se la hayan... Exacto, como un mafiosón, ¿no? Como... Los intocables... Te están molestando, chiquita... Pero es que maten a los muchachos... Pero así está, cuando me lo está doblando... Tiene aquí el micrófono y está así... ¡Acá! Entonces, mezclamos esa onda muy miliciana, muy militar, muy drogues, ¿no? ¡Koboski! ¡Rico! ¡Cabo! ¡Comienza la operación! ¡El espada! ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Otra voz? ¡Las dos chamanas! ¿Las... cuál es? ¿Las chamanas? No... ¡Las dos chamanas! ¡Cuánto chamanas! Mi tía... Mi tía no pudo venir, la chamana... ¡Más del amor! ¡Joda! ¡Que te moches con tu hermana, eh! No, mi hermana tampoco pudo venir, está en Chicago... ¿Un qué? ¡Claro! ¡Ahí está Skipper! ¡Cárrales! A mí me tomó ser un personaje muy cagado... Mario, quiso decir chistoso... ¡Chistoso! ¡Que se dice no en español! ¡Perdón! No, no quiso decir chistoso... De todo papás... Pero digo, cuando llega alguien y dice... Oye, estás muy carado... No, no chasero... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Pues ahora que nunca... Porque no es hombre... No sé por qué me lo veo... No, bueno... No, no te has creado que ninguno lo veo para este... Llega cierto rey a una taberna... ¡Imagínense! A esta no le tocan personajes sopa... Y este se le juega con Ricky Martin... ¡Ja, ja, ja! Y él se prende con la torcha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y es que... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Vieron la brúmula dorada? ¡Sí! No, no, no... Su señor Martin se veloz, ¿no? ¡Ah! ¡Pieres! Le dice la niña... ¿Por qué te quedas en este pueblo que también se ve? ¿Por qué te quedas en este pueblo ya? Me quedo... Porque en este pueblo me dieron whisky... Y me ayudaron... Para quedarme dormido... Y me robaron mi armadura... Y sin mi armadura... No soy nada... ¡No la armas! Dice que cosa, ¿no? De pronto me toca ser... ¿Vas a abrirle que le hago como el Dr. Wu? ...que un rey, cierto, rey a una taberna... Y dice el rey... Disculpe, estoy buscando a... Su leo de tal... ¿De quién se trata? ¡Hermanazo la pelea y promaginante! Ese sí le queda pintadito... Sí, ese sí... Pero sabes que no entiendo realmente por qué me dan esos personajes... Y todo eso sucedió en un reino muy, muy lejano... Por el directo... A la princesa? ¡Papapapapapapop? Por la princesa? Por los sendo... Porque quita con siete... ... τους negó... ¡Ninguna! Y pues los invitamos a visitar nuestras páginas, ahí van a poder ver extractos de videos de películas que hemos hecho, que estamos haciendo proyectos nuevos muy interesantes. Acaba de estar Gajul en carteleras, el rey de los cubos. Y siempre estamos, bendito Dios, trabajando en proyectos muy interesantes. www.marioarmiso.com, mfile.com www.pepeto macias.com, amigos. Y nos pueden seguir también en Twitter y en Facebook. Sí, queremos sumar a todos sus veces a Néstor Scoop. Una pregunta, ¿alguien más? A ver, chaperito. Este chavo, venga. ¿Le costó trabajo hacer las voces? ¿Nos costó trabajo? No, no nos cuesta trabajo, la verdad es que es un agasajo. Es muy divertido. A eso nos dedicamos, nos divertimos mucho y de verdad lo hacemos con muchísimo cariño. Y lo que todos, mis amigos, es que siempre que estamos juntos y que estamos trabajando, nos divertimos muchísimo. Si ustedes nos vieran trabajar, la verdad no lo vemos como un trabajo, no es un trabajo. Entonces, nos divertimos tanto que por eso las cosas salen como las ven en televisión. Porque primero nos divertimos nosotros y que eso se lo regalamos a ustedes. Nosotros de verdad seríamos divertidísimos. Entonces, eso se refleja ahí en la televisión. Oye, chicos, hasta la vista, ojo como un club, que se me pierda. Gracias. Adiós, amigos, que les vaya muy bien. Se despide cada uno de ustedes. Adiós. Pues ellos fueron Mario Arbizu, Mario Pinio y Pepe Antonio Macías, grandes actores de Sotaxia, mexicano. Parece ser un tipo mío. Muchísimas que nos van a parir nuestros chingazos. A petición de aquí del club, Escuadrón 201, que venimos aquí a apoyar a la Mole. Venimos a darles un reconocimiento. Muchas gracias. ¿Y el reconocimiento? Señor Mario Arbizu, por ser la voz social de Obi-Wan. ¿Sí? Gracias, señor Mario Arbizu. Qué guapita, ¿eh? Con la espada, no me lo vayas a descontar de ahí atrás. Sí, pero encargó mucho su esposa. Pero, no me lo vayas a descontar de ahí atrás. Señor Mario Arbizu, por ser la voz oficial de Max Amela. Con el orgullo, con el orgullo, con el orgullo, con el orgullo, con el orgullo. Muchas gracias, agradecido. Y ahí está, sin ver, entre los cuadros. Y un reconocimiento especial de nuestra amiga Rosa Cuauhtémoc, por el apoyo que nos dio. No sé si suma, pero te toca, por favor. Dulce, dulce, dulce. ¡Ahí está dulce! ¡Ahí está dulce! ¡Ahí está dulce, dulce! ¡Ahí está dulce, dulce! Y gracias a ustedes también, nos veremos en tantísima gole. Muchas gracias, Charles. Muy buenas, muchas gracias. Que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza nos acompañe, pataguans. ¡Buenos, chicos! ¿Qué pasa con los muchachos? ¡Golitos y gorditos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 10 Se llama Sasori